Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de diciembre y vamos con el vídeo. Bueno, este mes de diciembre he adquirido poquitos libros, ya que estoy intentando reducir todos los pendientes en papel. Por una parte adquirí GOG de JJ Benítez, ya que me habían dicho que formaba parte de la saga de Caballo de Troya. También adquirí Blackwood de Louis Vuitton Khan, que es de la película. Quería leérmelo cuando salió la película en el cine, pero no tuve oportunidad, así que decidí no ver la película. Y aquí lo tengo para leerlo y luego ya la veré. Luego también un juego de horror que me pareció súper interesante, que es un juego de cuentos de ánimas, un juego narrativo de horror rural, con traducción de Óscar López Ahumada, de Editorial Refugio. Me pareció súper original y acá te ayuda a crear historias de terror. Aprovechando una oferta que estaba en los libros a 2,95, cogí el tomo número 1 del manga Parasite, de Hitoshi Iwaki, no sé si se pronuncia así, ya que me pareció bastante original la sinopsis, porque dice Shinichi, he aprendido sobre el demonio y los libros, y creo que el ser vivo más cercano a ese concepto es el propio ser humano. Me pareció bastante original y además el precio era bastante barato. También he adquirido Las Supervivientes, de Lillis Sager, que dice, para sobrevivir a un asesino necesitas instinto a asesino. Me pareció bastante original. Y bueno, el último libro con el que me hice este mes, y en mi afán de acabar sagas y demás, es El Incienso de los Espíritus, de Victoria Álvarez, con ilustraciones de Lejana Aida, de Editorial Norturna. Es el tercero y último de la saga de Elena Lennox, de Victoria Álvarez, que estoy deseando leerlo, que viene con ilustraciones, como por ejemplo esta, y estoy deseando leerlo. Y bueno, este mes ha habido muy poquitos libros, pero bueno, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.